Ya lo anunciábamos hace algunos días, les contábamos, incluso tuvimos un contacto con la mujer que aseguraba que el exfutbolista había sido muy agresivo con ella en esta fiesta. Bueno, claro, esta jornada, esta bochornosa jornada que vivió Jorge Valdíaz junto a su hermano, fue el 28 de septiembre donde una mujer, Marcia Figueroa, aseguró a este canal y a muchos portales de noticias que habría sido agredida por parte del exfutbolista, perdón, de su hermano, que también era exfutbolista. Más allá de eso, ella anunció acciones legales contra Valdivia y precisamente hoy en el programa Zona de Estrellas se reveló de que efectivamente la querella que presentó ella en contra de Jorge Valdivia y Claudio Valdivia, efectivamente no fue tal, sino que lo que hizo ella fue presentar una querella contra quien le resulta responsable. ¿Qué significa eso? Significa que podría haber un vuelco en el caso donde esta querella, esta acción judicial, no estaría direccionada en contra, solamente en contra de Jorge Valdivia y su hermano, sino que estaría involucrando a muchos actores. ¿Qué pienso yo? Lo que creo yo es que ella puso contra quien le resulta responsables, porque ella en esa oportunidad, cuando habló con nosotros, y lo que relató fue finalmente lo que estableció en el tribunal, fue que ella fue a una discoteca, tuvo un altercado con Jorge Valdivia y posterior a eso fue sacada, arrastrada a la fuerza por parte de los guardias de esa discoteca del sector oriente de Santiago. Esa aseveración a mí me hace sentido de que esta querella no sea contra él, contra Jorge Valdivia ni Claudio Valdivia, sino más bien contra la discoteca, porque acuérdense que nosotros hablamos en esa oportunidad de que habrían cámaras en esa discoteca, y ella decía tener pruebas de las cuales no ha presentado ninguna. Para terminar, finalmente, la investigación que está llevada por la fiscalía, determinó que Jorge Valdivia va en calidad de no imputado, es decir, ahora iría en calidad de testigo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que precisamente creo yo que a lo mejor ella no tiene las pruebas suficientes para acreditar de que efectivamente Jorge Valdivia cometió un ilícito en contra de ella, es decir, una agresión, o paralelamente ella quiere embaucar, es decir, involucrar a todos los actores de esa jornada, que es Valdivia, más el mundo de la discoteca, más los guardias y más toda la gente que está involucrada en este hecho de esa jornada. Pero acuérdame, porque cuando hablamos con Marcia Figueroa, esta mujer, ella dice que va a tomar las acciones, pero contra quienes resulten responsables. No, no, no. No, ella habla de en contra de Jorge Valdivia. Siempre dijo de Valdivia. Por eso es que a mí me llama la atención y por eso es que hablamos de cierta manera de un vuelco. Ahora ese vuelco, precisamente, como dices tú, Julia, podría interpretarse que Jorge Valdivia, junto a la gente de la discoteca, junto a los involucrados, podría estar todos dentro de nuestro mismo paquete. Pero si la fiscalía dice que Jorge Valdivia va a atestiguar en calidad de testigo, va a arreglarse, perdón, y no en calidad de no imputado, es decir, no hay pruebas suficientes contra el jugador, creo yo. Pero, po, no entiendo si ella había dicho que cuando ella estaba grabando al día, o sea, con el teléfono en video apretado, así, pasó todo el altercado donde él se le acerca, le intenta quitar el teléfono y el teléfono rebota en su cara. Ese es el video, po. Lo que dice Marcia, lo que dice Marcia, aseguró haber sido agredida física y verbalmente por Valdivia durante una noche en una discoteca capitalina. Ojo, dos cositas, de hecho, verbal, y para complementar lo que dice Gisela, las palabras textuales, perdón, no es raro, textuales de Marcia fueron, yo fui agredida física y verbalmente por Jorge Valdivia, no estoy hablando de lo que él estaba haciendo o de cómo estaba, sino de lo que yo viví. Ella acusó, por eso es importante este documento, porque ella acusa directamente de agresiones físicas y verbales a Jorge Valdivia, con nombre y apellido. No fue una acusación abierta. Arboleo. Claro, y con respecto a lo que dice Cami, recordemos que cuando hablamos con ella, yo de hecho le pregunté a Marcia, le dije, bueno, si tú estabas grabando ese video, tienes que tener un video, como con la cámara moviéndose cuando alguien se te avalanza. Y si ustedes se acuerdan, Marcia, lo que me dijo es, no ha revisado mi teléfono para ver si está ese video. Entonces, a mí me parece... Iba a presentar todo a la fiscalía. Claro, solo va a pasar la idea, ese mismo día todos nos miramos como, perdón, si yo estoy haciendo una denuncia, pública, privada, como sea, lo primero que reviso, y si yo sé que estaba grabando, es las pruebas que tenga. Y después, al rato, ella dijo, no, es que yo no les voy a mostrar a ustedes los videos. Entonces, siempre, y yo cuando lo hablé con ella en privado para pedirle que hiciera el contacto, yo le dije, yo personalmente dudo de tu testimonio acá. Y ella dijo muchas, siento yo, aristas abiertas, que hoy día con este papel viene a determinar que, mira, Jorge, por estar ahí podría ser testigo, pero no está siendo investigado en ningún caso. Y tampoco se presentó una denuncia, que eso es súper importante, en ningún momento. No es que se desestimó una denuncia, no se presentó una denuncia. Acuérdate que también ella dijo que se había operado hace poco, y que como la habían empujado, habían tenido un problema en el hombro, que también iba a ser la denuncia por temas económicos. No, no, habló del tema económico, techo le preguntamos. No, textualmente, pero... Yo le pregunté, pero... No, pero que tenía que estar gastando más arraizado. Sí, pero no, 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 o sea, porque acá le preguntamos ese día, y le insinuamos el tema, de hecho. Yo creo, sinceramente, que no sé cómo decirlo para que no suene tan feo, pero yo pienso que sí, esta mujer está buscando plata. Y ustedes piensan que si no existiera un video desde la agresión de Jorge hacia ella, ¿esto se hubiera hecho público ya? Sí, tiro. Hoy ya cumplimos siete días de la denuncia, ¿no? ¿En qué forma esta cosa? O sea, las cosas, cuando uno las habla, yo le dije ese día, incluso, en off, cuando nosotros estábamos en comerciales, yo hablé con ella y le dije, si tú tienes una prueba, es mejor que la muestre, porque estás quedando de mentirosa y siempre hay muchas dudas en cómo pasó las cosas. Ahora, de que debe haber pasado algo, debe haber pasado, pero yo siento que todo el mundo le pone un poquito de IVA a las historias. Es como la historia del teléfono, el juego del teléfono, es lo mismo. Yo pienso que sí, ella lo estaba grabando. Sí. Que sí, él le dijo, ¿por qué me estás grabando? Y quizás se lo dijo un poco alterado. Y obviamente que él no se tiene por qué hacer responsable de las agresiones de otras personas, que son los guardias de seguridad. Y por algo los guardias de seguridad la sacaron a ella, no a él. Acuérdense que al otro día que nosotros conversamos con Marcia, yo les traje el testimonio de un conocido que estuvo ahí, y después, mientras estábamos en el programa, me llegaba otro, que hablaban de que efectivamente, según esa versión, Marcia se habría metido y se habría sentado en la mesa donde estaba el grupo de Jorge, que le habrían pedido que abandonara, y que ella habría empezado a molestar, según esta versión, con que los iba a grabar. Y que era un VIP privado. Con la diputada, justamente. Y que era un VIP privado. Y que era un VIP privado. Y que es Claudio el primero que reacciona, y que ahí un amigo les dice, ya chiquillos, es que ustedes no se metan en problemas, y ahí ellos solicitan efectivamente la presencia de los guardias, y la sacan. ¿De qué forma? Por lo menos mis fuentes no habían visto porque estaban en el... Claro, porque en el fondo lo que dice Malkin se complementa, que se armó un VIP artesanal, porque hay que recordar, esa discoteca no tiene VIP, pero tiene el sector VIP. Se debe hacer con los mismos señores. Y con un VIP artesanal, y había un aporte y se sacó. Ahora, para terminar, es como si supuestamente había más personas, también grabando, que habrían visto este incidente, sin desmerecer, por supuesto, la versión de Marcia. Lo dice de cuando la sacan con los guardias. Claro, había mucha gente y todavía no hay nada. Ahora, lo que sí, por otro cierro, es que ella dice que tenía un antecedente, que va a presentar ante la justicia, y con esto podría acreditar efectivamente que hay una denuncia, una querida contra quienes resultan responsables. Bueno, vamos a ver en qué termina toda esta historia.